¿Qué chances hay de alguna resolución quirúrgica? ¿Qué le podemos decir a nuestro paciente? Sí, la pregunta es interesante, Ana, porque hoy en día el cirujano generalmente recibe, como yo digo, todo cocinado. O sea, vos ves a tu paciente, vos sospechas del diagnóstico, de lo que te parece, hoy lo envías al gastroenterólogo, y el gastroenterólogo es el que lo estudia. Inclusive, algunos los medican y evalúan la evolución en cuanto al tratamiento médico. Cuando ustedes, tanto vos como gastroenterólogos, ven que el tratamiento médico no anda porque sigue con los síntomas o se intensifica o aparecen otros nuevos, es cuando ya no viene directamente a nosotros al consultorio. Es decir, cuando yo recibo un paciente generalmente que viene por síntomas de reflujo, que son rebeldes al tratamiento, y aclarando también que es enfermedad de reflujo gastroesofágico. Porque reflujo gastroesofágico tenemos todos. Claro, claro. ¿De acuerdo? Es una enfermedad psicológica, por eso es el reflujo y la enfermedad por reflujo. Totalmente, totalmente. Por eso hay que aclarar muy bien que, digamos, el tratamiento que vos le vas a dar, tanto médico como quirúrgico, es una enfermedad. Y si desde el punto de vista quirúrgico encararlo, significa que no responde al tratamiento médico y le tenemos que ofrecer algo desde el punto de vista quirúrgico. No sé si me hago entender. Claro, claro. Es el paciente que ya visitó al gastroenterólogo, que ya hizo las consultas, que sigue y toma, que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. No tiene reflujo, porque eso es verdad, tenemos todos el fisiológico y eso no trata el pediatra, ni siquiera el gastroenterólogo, digamos. Totalmente, totalmente. De tal manera que cuando a mí me llega al consultorio, me llega un paciente con una seriedad esófago gastro-doenal, ¿de acuerdo? Generalmente entre el arsenal de elementos diagnósticos que tenemos, tenés la seriedad esófago gastro-doenal. Yo personalmente no es un estudio que sirve para definir si tiene o no tiene reflujo. Esto ya está hoy muy claro. Lo que nos sirve para mí es la seriada, o sea, el estudio contrastado que uno le da por boca es para saber la anatomía y si tiene o no tiene hernia hiatal, en la cual es a mí un elemento importante como para tener antes de la cirugía. Me viene seguramente con una piachimetría. Una piachimetría que es un estudio que se hace 24 horas, se monitorea al paciente los episodios de reflujo que tiene. Obviamente viene patológica. Hoy en día se está usando también la impedanciometría para reflujo. Que ese es un estudio tan importante porque no solamente te mide y te califica el reflujo ácido, sino también el reflujo de tipo alcalino. Y en algunos casos, en la cual a mí también me gusta tener como elemento prediagnóstico, es una videoendoscopía de digestiva alta, la VEDA, ¿de acuerdo? En el sentido de que, digamos, ahí contrastás el reflujo, o sea, vas a ver una mucosa esofágica erosiva, irritada, inflamada, las tomas de biopsia, que son muy importantes para saber qué grado de inflamación tiene, o si ya tiene grado de displasia, o los casos extremos como es el barret. Entonces, ese armamento me va a servir a mí para decir, bueno, le hago la técnica antirreflujo, el Nissen, que ahora vamos a hablar cómo es, y después de un tiempo, reestudiamos para ver, para valorar si realmente la cirugía fue beneficiosa o no. ¿Sí? Sí, o sea, vos ves el paciente, constatás que tenga el reflujo, te fijás los estudios que tiene, por supuesto consultás si hizo el tratamiento médico en forma correcta, durante cuánto tiempo es que lo tiene que hacer, como para decir, bueno, listo, ¿te ofrezco alguna otra chance? ¿Cuánto tiempo pasa? Y generalmente tenemos como base seis meses hasta un año, dependiendo obviamente muchas veces de la intensidad de la sintomatología, ¿no? Claro, de la morbilidad que le genera este reflujo. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que también hay que aclarar un poquito, Ana, quirúrgicamente tenemos dos targets de pacientes, uno que es el paciente con enfermedad de reflujo astroesofágico, sano, sin ninguna otra morbilidad, y también tenemos el paciente de características neurológicas, con daños neurológicos, que obviamente trae un bagaje de historia posterior bastante importante, que generalmente son pacientes propensos a tener no solamente el trastorno de deglución, en la cual se tienen que alimentar exclusivamente por una sonda, sino que también en el fondo traen algún cierto grado de reflujo. Entonces son también pacientes que hay que tener en cuenta para la decisión de alguna técnica quirúrgica, ¿no? Claro, ese es como es otro paciente, porque hay que charlar también otras cosas, cómo se está alimentando, si siempre, bueno, eso es otra pregunta, ¿no? Si siempre que haces gastrostomía la haces con NIS, en los pacientes que son neurológicos, pero bueno, sigamos con el paciente este que viene sano, decidimos que el fracaso del tratamiento médico con un reflujo correctamente estudiado, y con un tratamiento médico correctamente hecho, bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, cuando uno ya tiene decidida la cirugía, ¿de acuerdo? O sea, ya le ofreces al paciente tratamiento quirúrgico, es raro que generalmente te diga a ver qué técnica usa el doctor, pero generalmente uno está habituado al tratamiento, a la técnica quirúrgica que más éxito tiene. Hoy en día, generalmente, esto está, el NISEN, la fundoplicatura completa, digamos, es la técnica quirúrgica casi estándar, es casi la más fisiológica, si querés, te muestro los tipos, ¿se ve ahí? ¿Ves ahí? Sí, perfecto. Teóricamente hay cuatro tipos de fundoplicatura, el fundoplicatura es la técnica antirreflujo, yo lo pongo en primer lugar al NISEN, porque es la fundoplicatura total, el TUPET, el DOR y el COLIS NISEN, el NISEN que acá está representado, acá abajo a la derecha hay un video animado, en la cual ahí pueden ver cómo el estómago, la curvatura mayor del estómago pasa por detrás del esófago, del esófago abdominal, y le hace una especie de corbata, como está en el dibujo acá a la izquierda, de tal manera, esto es fundoplicatura total, es decir que rodea 360 grados al esófago abdominal, y el mecanismo que tiene este tipo de técnica, es que cuando la comida y el aire que le llega al estómago, por el aire, generalmente es más liviano, se va hacia arriba, entonces al aire, al subir, infla, si querés, en cierta manera, la fundoplicatura y comprime al esófago, de tal manera que no permite que ascienda el contenido gástrico hacia el esófago. Esta es la fundoplicatura total. Después hay otras que son, se llaman fundoplicaturas parciales, es decir, como acá en el dibujo, este tupet, en la cual no es 360 grados, sino que 180, también pasa por detrás del esófago, son técnicas que realmente se usan en otras patologías, el DOR 180 anterior, y el gastronicen, que generalmente esto ya es mucho más complejo, porque son en el esófago corto, donde uno alarga ahí el estómago y hace la fundoplicatura. Pero de toda manera, quiero que nos quedemos con el NISEN. Las tres anteriores, claro, eso te iba a preguntar, ¿depende de la intensidad del reflujo? ¿De qué depende que elijas cada día? ¿Cuántos grados giras? Mirá, hoy para la enfermedad de reflujo gastroesofágico, la mayoría de los cirujanos optan por el NISEN, sin duda, porque es el que tiene menos morbilidad, y el que es más efectivo. Ahora, si vos me decís las otras técnicas, por ejemplo, generalmente el tupet, en este caso, la usás cuando hay una calacia, por ejemplo, una calacia de esófago, puedes usar esta técnica, o puedes usar el DOR. Pero ya tenés de base, no es que tenés reflujo, tenés tono al contrario, tenés un espasmo del efín del esófago hipoinferior, en la cual no te permite, permite bajar el contenido del esófago, entonces ahí ya tenés que hacerle otra técnica. Y el gastro NISEN, la gastroplastía, perdón, coli NISEN, esto lo hace generalmente en aquellos casos que son esófagos cortos, o antecedentes a 13 esófagos, pero, o sea, lo que me gustaría que quede como concepto es el NISEN, porque es lo que más vamos a ver en la consulta, o en el seguimiento. No sé si se entendió bien el concepto, ¿no? Sí. Esta cirugía dura toda la vida, la tenés que hacer una sola vez, se tiene que controlar con algún estudio, ¿lo chequeás de alguna manera una vez que la terminaste, con algún contraste o algo? Generalmente, digamos, cuando el posoperatorio, no necesitas ni a corto ni a largo plazo ningún tipo de estudio, de control, o saber si el NISEN está bien o mal. Generalmente yo, esto ya va a ser algo muy personal, por la experiencia, digamos, me llevo por la clínica. O sea, si el paciente dejó de tener síntomas y está mejorando, significa que la técnica fue efectiva y es resolutiva. Ahora, si el paciente en algún momento, no te diría en el posoperatorio inmediato, pero sí a largo plazo, empieza a tener, volver a tener síntomas de reflujo, ¿Y esto es así inmediato? No, 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 generalmente no. Los síntomas de aparición de un reflujo residivado, generalmente, es muy alejado. Es muy alejado. También te tengo que aclarar que depende mucho, por ejemplo, en los pacientes neurológicos, en los que tienen cierta espasticidad y viste que tienen muchas convulsiones y trabajan mucho los pilares de diafragma, esos sí son propensos a que o se hagan una hernia diatal o que el reflujo sea insuficiente, el inicio sea insuficiente y requiere un retoque. ¿De acuerdo? Pero generalmente, no es una técnica que generalmente lleve a la residiva, a mucha residiva y generalmente dura para toda la vida. O sea, si vos, los síntomas disminuyeron, todo eso, no necesitas reoperarte. Si, por ejemplo, te hiciste a los 12 años un ICE, no tenés que a los 30 retocarlo. Esto ya queda para toda la vida. ¿Sí? Ana, estás muteada. Es que salí y volví a entrar, me desconecté. A los pacientes, ¿va terapia? ¿Cuánto tiempo dura la cirugía? ¿Cuánto tiempo de internación total? A ver, también acá, yo te tengo, acá, generalmente en esta charla, Ana, te voy a tener que hacer un poquito de diferencia entre pacientes normal que tienen enfermedad de reflujo gastroesofágico de los pacientes neurológicos. Generalmente, un paciente normal que tiene enfermedad de reflujo gastroesofágico que no responde al tratamiento médico y va a cirugía y solamente a hacer un NISEN y no tiene antecedentes de morbilidad, nada previo, es un paciente que puede bajar tranquilamente al piso. No requiere exclusivamente terapia. Ahora, un paciente con enfermedad crónica no evolutiva, con convulsiones, ni te digo tracheostomía, que son generalmente estos tipos de pacientes, y yo prefiero unos días en terapia para control, sobre todo del control de la medicación, el control de toda su medicación de base en cuanto a la patología de base, no conclusivamente por el NISEN. Claro. Bueno, ¿y quieres que charlemos de qué paciente que no es sano? Dale. ¿Estás ahí? Ay, medio se me cortó. Bueno, después está el paciente que viene, la consulta viene ahora antes que el NISEN, que es el paciente con la encefalopatía crónica no evolutiva, por ejemplo, que viene o desnutrido o que ya no se pudo alimentar o que tiene una vida de evolución patológica, que el pediatra decide que la opción mejor para alimentarla es hacerle una gastrostomía, y ahí también es cuando lo llamamos a ustedes, como para ver un poco también que nos cuentes cómo es una gastrostomía, en qué consiste, si se sienten preconicen, si hay que hacerle un estudio, bueno, por supuesto, hay que hacerle algún estudio al paciente para ver si todos tienen reflujo, a ver cómo, qué nos contás. Mira, vamos a entrar en una discusión, no con vos, porque obviamente nunca discuto con vos, pero si me escuchan cirujanos, seguramente, y es una, son discusiones permanentes que tenemos siempre dentro del círculo quirúrgico, porque el paciente generalmente con enfermedad crónica no evolutiva, o sea, los pacientes EGNE, con convulsiones, todo eso, generalmente a mí me llega porque tiene trastorno de devlución. Recordate que el primero, segundo, tercer tiempo en alguno de los tiempos, si no los tres, lo tiene alterado, por lo tanto, no puede alimentarse por vía oral y tiene la indicación absoluta de una sonda nasogástrica. Hoy en día, por el advenimiento, seguramente por la video laparoscopía, hoy los gastroenterólogos, los nutricionistas, inclusive ustedes también, son más acérrimos a indicar una gastrostomía, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que, o sea, en mi época de residencia, y estoy hablando aproximadamente de 20, 85 años atrás, digamos, hacer una gastrostomía era una, era, uff, era tremendo, ¿no? Que lo bancaban hasta lo que sea. Hoy en día, repito, por las técnicas, por la técnica quirúrgica que mejoró muchísimo, no tiene mucha morbilidad, está más indicada la gastrostomía. Por lo tanto, hoy un paciente que ya tiene la sonda nasogástrica para alimentación y ya te aseguro que ya me viene a la consulta para averiguar qué es la gastrostomía cómo es el botón, cómo se va a alimentar esa cosa. O sea, es un paciente que sí o sí va a necesitar una gastrostomía, ¿no acuerdo? Y después, el reflujo, lo que vamos a preguntar, y ahí entramos en discusión, porque si vos sos exigente con el tratamiento, vos a ese paciente qué le tenés que hacer, tenés que hacerle video, sería desófago gastrodoenal, le tenés que pedir una piachimetría, una veda, una serie de estudios, ¿de acuerdo? En la cual, yo, en la serie mía, yo lo pedía, los pacientes que no tenían, que tenían reflujo, obviamente, le hacía la gastro, en NISI, la gastrostomía, el combo, lo que yo le llamo. Ahora, si el paciente a mí me venía con una serie anormal, con una piachimetría anormal, yo en ese momento le hacía la gastro, gastrostomía nada más porque no tenía indicado de reflujo, pero qué me pasó con los años, esos pacientes, me empezaron a caer a los 3, 4, 5 años porque ya tenían reflujo, entonces, tenía que volver a operar, y hacerle la técnica antirreflujo. Entonces, acá es donde entro mucho en discusión en el ámbito quirúrgico con mis colegas, porque a mí me dicen, yo casi no le doy mucha bolilla a los estudios de reflujo. Yo generalmente siempre a los papás le digo, va el combo, ¿de acuerdo? Porque yo a la larga yo sé que le estoy haciendo un beneficio al paciente, le estoy evitando un reflujo en eso que quizás sea subclínico y no lo tenga o lo va a tener, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente soy en ese sentido de ofrecerle el combo, ¿sí? Y ahí es donde me discuten, pues sí, tengo que estudiarlo, tiene que estar bien indicado, así que, bueno, esa es la discusión, pero generalmente son pacientes que a la larga van a tener un reflujo. Claro, claro, como que es una buena opción, digamos, planteárselo al paciente y eventualmente hacer las dos cosas para no tener que volver a operarla al paciente y ahí también. Y esto de la gastrostomía, la pregunta era también que a veces preguntamos si se puede alimentar inmediatamente al paciente una vez que le colocaste el botón. Sí, a ver, por la gastrostomía, por la técnica quirúrgica, la gastrostomía en sí que la hacemos la poroscópica, generalmente no hay mucha movilidad ni manipulación intestinal, entonces yo generalmente, particularmente a las seis horas obviamente el paciente está bien, ya le indico por lo menos la medicación. Estos pacientes que realmente estamos hablando de pacientes neurológicos, obviamente tienen un arsenal de medicación de todo tipo, endovenoso, entérico, lo que sea, entonces generalmente para no discontinuar en cuanto a eso, porque sabes muy bien, le damos un anticonvulsivo, empieza a convulsivar y obviamente se puede derrumbar todo, inclusive te podría decir el nissen que vos le haces, esa fuerza que hace puede alterarlo, entonces generalmente a las tres horas, seis horas del paciente ya empezamos a darle la medicación por la gastrostomía. en fundación tenemos el criterio de decir antes de empezar a darle alimentación hacemos una placa de abdomen ¿para qué? para ya por experiencia para corroborar que no hay un neumoperitoneo que nos esté haciendo sospechar que tenga alguna perforación o algo gástrico y obviamente sabiendo si existe eso y lo obviamos darle de comer obviamente vamos a causar una peritonitis química que va a ser va a ser embromado para el paciente entonces generalmente en fundación el protocolo que tenemos es placa si la placa está bien tiene buena distribución de aire no hay neumoperitoneo etcétera empezamos a darle alimentación generalmente empezamos con líquidos claros ya sea solución fisiológica o de estroxa generalmente empezamos con volúmenes bajos y vamos progresivamente aumentando porque no hay que olvidar que ya sea por el reniceno o por la gastrostomía la capacidad gástrica se encuentra un poquito disminuido tenés cierta parecia gástrica entonces no le podés dar el volumen de entrada como le daba porque obviamente le va a producir algún disconfort al paciente entonces empezamos lentamente y cuando ya vos sabés que con el líquido claro estamos bien pasamos a la leche son pacientes que se alimentan exclusivamente de leche o de la dieta cetogénica que actualmente está de moda sí incluso hay algunos que esto ya es de resorte de nutricionista a centrólogos incluso algunos pacientes que les dan caldo o hay muchos pacientes que licúan la alimentación que come el resto de la familia y se la pasan por el botón pero bueno eso yo te voy a decir lo veremos en otra charla pero digamos sí sí pero a ver teóricamente por el botón le podés dar de comer todo mixeado todo lo que vos quieras pero para que te escucho entrecortado Ana hola sí no que me acuerdo ahí te escuché entrecortado Ana perdón no una paciente tuya que le había dado un rabión la mamá ¿te acordás? sí sí bueno ahí tenés una serie de pacientes que no aceptan que no quieren pero bueno a ver quiero aclarar que creo que viene bien para que lo charlemos y vos seguramente lo sabés pero para todo lo que están escuchando generalmente te voy a transmitir cómo es el diálogo que yo tengo con la mamá porque porque cuando vienen para una gastrostomía y el vos o el gastroenterol o la nutricionista le sugirió una gastrostomía vienen asustadas porque piensan ya está mi hijo no come más por boca yo le cozo la boca y no le doy de comer o sea tienen tienen ciertas claro como dice Ro hay que convencerlo a los papás y a veces hay que dedicarle un poquito de tiempo porque hay que sacarle cierta cierta mística que tiene la gastrostomía a ver vos la gastrostomía puede ser de dos tipos puede ser temporaria quiere decir vos la necesitas porque necesitas un engorde y vos sabés que tiene la vía digestiva la vía oral bien y que en algún momento ya no va a necesitar la gastrostomía y bueno listo o la o puede ser para para siempre o para lo que dure porque generalmente son estos pacientes que no no vos sabés que a la larga no van a administrarle por vía oral las calorías o la cantidad de comida que necesiten entonces va a necesitar la gastrostomía siempre entonces yo siempre le digo a los papás le digo mire la gastrostomía es como darle más nafta a lo que necesita ¿por qué? porque estos pacientes ¿qué pasa? gastan mucha energía con todos sus movimientos con todas las convulsiones el aporte que uno le puede dar por una sonda nasogástrica o por boca es mínimo muchos papás están todo el día tratando de darle comer por boca de a cucharita entonces por lo que le decís bueno mire usted sigue le va a seguir dando por boca pero dele esto por gastro porque mientras él esté durmiendo por ejemplo le puede estar pasando una leche continua entonces usted le está dando un suplemento un extra le está dando más nafta de lo que necesita por lo tanto una gastrostomía o un ICEN que uno le ofrece es que le estás privando de la alimentación bioral obviamente que esto yo siempre le aclaro depende de la nutricionista de la dietóloga de la fonodióloga de la gastroenteróloga o de ustedes son las que indican yo ahí ya no me meto porque ustedes son las que dicen no pero ese punto es importante porque muchas veces los pacientes los familiares se calman cuando uno les dice que por supuesto que uno puede seguir estimulando la bioral y si tiene una bioral que no sé que con semisólidos anda más o menos bien que pueden seguir intentándolo o darle lo que al chico le gusta por boca y mientras tanto que el alimento que la nutre que la haga aumentar de peso sea la leche que le pasa un poco de botón totalmente que los papás reciben bastante bien si si yo me detengo muchísimo en esto porque me escuchan o estoy cortada por ahí entre poquitos estoy cortada pero alcanzo a leerte los labios a ver ahora a ver esto que ahí me escuchan esto que contabas de no sé si es del club del botón digamos que utilizan a veces a otros padres que les muestran cómo es el botón y que les les van contando cómo es la experiencia eso hacen a veces si si a ver generalmente los pacientes con trastornos neurológicos ellos hacen fisioterapia quinesioterapia equinoterapia de la terapia que sea y generalmente es como que se nuclean todo y se empiezan a conocer entonces generalmente siempre hay un paciente que tiene un botón lo miran le preguntan a la mamá esto te lo digo porque a mí cuando yo le digo bueno mamá usted sabe lo que es un botón y generalmente me dicen sí porque al al terapeuta que va mi hijo lo tiene al amigo que está al lado que me mostró que la mamá ya sabe lo que es un botón entonces vienen con bastante info hoy en día también el internet y todo lo que es Google me facilitó un poquito más también para explicarle cómo es un botón de acuerdo entonces realmente hay pacientes que vienen con mucha información y ya saben y otra que le tenés que hacer como un dibujito y esas cosas a propósito si querés creo que también es importante saber los tipos de botón que tenemos acá ¿me ven ahí? dale ¿sí? dale, dale no, no se ve todavía la pantalla ¿no? no a ver quiero mostrarle un poquito compartiendo pantalla ahora sí ahora sí te ven ahí sí ahí va bueno, perfecto por ejemplo nosotros en el grupo nuestro de cirugía pediátrica usamos hacemos la gastrostomía en lo que se llama por video video asistida es decir ponemos la cámara de televisión en el ombligo y usamos como se ponen los catéteres generalmente con una aguja y una cuerda de piano y estos series de dilatadores ¿de acuerdo? para hacer el orificio tanto en la pared abdominal como en la cara anterior del estómago pero bueno más a ello quería más o menos hacer hincapié porque esto es muy importante para saber porque en la guardia toca muchas veces tenemos dos tipos de botón este botón que no voy a decir marca para no decir que estoy prendido con algo este es el botón que yo le llamo con balón inflable ¿qué significa esto? acá lo están viendo tiene en la parte de abajo ¿sí? tiene el balón que por este extremo ¿ven el cursor? ¿ves el cursor Ana? Sí perfecto ahí dice Val ahí se introduce cinco centímetros de solución fisiológica de agua destilada en la cual hace que este botón que el balón este se infle de tal manera que este extremo va a estar dentro del estómago el extremo que dice Val y el de arriba donde uno va a habilitar el botón la sonda todo eso está afuera eso lo estamos viendo el papá lo ve esta es la tapita de tal manera que la sujeción de este botón es por el balón de tal manera si el balón se pincha se rompe o se sale se sale el botón después tenemos este otro tipo de botón que es el expansible o sea ya viene prearmado preformado es como un honguito acá ¿sí? el tema de esto que para introducirlo viene un dispositivo que hay que introducirlo por el medio bien hay que estirarlo todo lo que se pueda y se pone a través del orificio ¿cuál es la ventaja? este botón el expansible que tenemos acá a la derecha dura muchísimo y es muy difícil que se salga salga porque tiene una maniobra muy muy brusca para sacar en cambio este balón con balón se puede salir fácilmente pero ¿qué pasa? el con balón yo lo puedo poner en el consultorio lo puedo poner en la cama del paciente lo puedo poner en la guardia porque es como poner una foley ¿sí? en cambio el expansible es un paciente que lo tengo que llevar al quirófano sedarlo un poco para tratar de ponerle y sacarle el botón cuando uno hace el recambio de botón y acá de abajo que realmente lo pongo que generalmente son los que uso en el hospital porque a veces no tengo botón son las ondas de gastrostomía que son como una tipo foley perdón en la cual tiene el balón es como una sonda foley la única diferencia que la punta es roma no es puntiaguda como la 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 foley esta es la técnica yo decía se se hace lo que se llama la atrospexia anterior del estómago se fija con dos puntos se introduce la aguja se introduce la cuerda de piano y se va haciendo las dilataciones progresivas hasta colocar el botón acá si quieren se ve el video Ana si perfecto perfecto ahí ves la cara anterior del estómago lo estamos pasando punto transpercutáneo esto es lo que yo nosotros llamamos gastropexia anterior o sea lo fijamos esto lo que es el techo es la pared anterior del estómago ahí introducimos una una aguja estamos introduciendo la cuerda de piano que es la cuerda de piano que nos va a guiar a estos dilatadores que tienen un diámetro ascendente obviamente pensamos 10, 12, 14, 16, 20 French y hasta que introducimos el balón acá como en este caso y acá vamos a ver cómo una vez que se introduce el balón cómo se infla el balón y ya sabemos que estamos dentro del estómago esto es son imágenes que quedan ahí el posoperatorio con el botoncito opuesto del paciente no sé si fui claro Ana hola se entendió se entendió muy bien sí bueno cómo se llama Ana se mutió seguramente sí qué hago sigo Ceci sí continuemos bueno dime sí Ceci no me he preguntado si tenía algún cuidado en especial algo que hay que tener en consideración de los gozones de gastrofomía si puede perder qué tengo que esperar después de hacerle el botón al paciente como para yo saber si por ejemplo estoy en la guardia si un paciente tiene una gastrofomía si tengo que salir corriendo si tengo que decir esto es normal cómo manejarme sí perfecta la pregunta Ceci a ver lo que esperamos yo te lo dividiría en algo inmediato o sea post quirúrgico inmediato y algo alejado el inmediato que siempre uno tiene al hacer este tipo de gastrofomía que puede llegar a tener cierto proceso inflamatorio del tejido celular y de la piel podemos llamar una celulitis que no entorpece la evolución del paciente nada lo único que puede llevar a es algo algo local ya sea alguna crema con antibiótico o protector de la piel generalmente no hay pérdidas periostomía por lo menos al principio no lo tenemos pero generalmente siempre lo que vamos a lidiar los primeros 15-20 días ponerle post quirúrgico es este proceso inflamatorio de la piel y del tejido celular pero para nada entorpece digamos molesta obviamente tiene poco de dolor con analgésico estará y también habrá que evaluar si si uno tiene la necesidad de administrarle algún antibiótico o algo obviamente que si la infección es muy severa esto lo va va a necesitar una internación y un tratamiento por vía endovenosa eso realmente es lo que uno puede lidiar con este dispositivo en forma inmediata ahora en forma alejada lo que podemos llegar a tener es esto obviamente esto no te asustes Ceci pero tengo una foto exagerada pero esto es lo que uno lo llama granulomas del botón es decir es un tejido de neoformación que se produce como resultado de un rechazo entre comillas obviamente que produce el organismo contra ese dispositivo que es ajeno a la parte corporal obviamente no esto es algo que lo tenía guardado y nada es muy exagerado a veces es generalmente a nivel del borde refiere al tocarlo sangrar un poquito pero no es un sangrado masivo que mancha la gasa puede llegar a asustar a los papás a los pediatras pero no es nada y esto generalmente es un bueno ahora hoy lo vemos en los piercing también cuando hay cierto rechazo a los piercing que le producen granuloma o rechazo bueno esto ocurre exactamente lo mismo esto lo único que hay que darle son cremas con corticoide en algunos casos para tratar de disminuir la cicatrización o en los casos severos en la cual ansiedad familiar se puede llegar a usar lo que es el nitrato de plata para ir quemándolo eso por experiencia generalmente este es un proceso que puede llevar aproximadamente 3-4 meses es como que yo le digo al papá hay que dejar que el organismo aprenda a convivir con el botón y el botón aprenda a convivir con el paciente y después queda una fístula gastrocutánea común y corriente sin problema en la cual después podemos hacer los cambios sin problema perfecto y acá pregunta Rosana Tapia si eso puede llegar a comprimir o si puede seguir pasando leche si no hay problema con eso generalmente es un proceso que se produce peribotón no es externo no es que crece hacia adentro y no no altera para nada el uso del botón para nada me desconecté y ahora me volví a conectar ¿se puede bañar? ¿se puede sumergir? ¿cómo hace eso? sí totalmente pacientes con botón de gastrostomía se pueden bañar inmersión o ducha pueden hacer pileta viste que algunas veces tienen terapeutas en el agua o en el mar no no hay contraindicación con esto no no existe lo místico que como que se va a introducir el agua por ahí es muy difícil claro pero pueden hacer vida normal inclusive pueden hacer todos los tipos de terapéutica que que tiene indicado no 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 hay contraindicación claro y después siempre capaz que ya lo dijiste pero me te pregunto igual siempre que pierda el botón es indicación de cambiarlo o hay alguna otra cosa que se puede hacer o sea siempre hay que cambiarlo a ver este botón el que es el balón inflable si estoy donde está Cési ahora en Estados Unidos lo cambian una vez por mes automáticamente acá como nos cuesta muchísimo generalmente acá el botón lo podemos hacer llegar a estirar hasta seis meses ocho meses un año en algunos casos dependiendo mucho del uso del balón y tiene tiene dos cosas el balón el botón el botón tiene una válvula que no permite el retorno del contenido gástrico hacia afuera o sea cuando vos sacas la tapita no tiene que venir cuando ya empieza a reguritar contenido gástrico comida atrás del botón es porque esa válvulita ya está vencida y obviamente va a empezar a tener pérdidas y la otra que hay que es muy importante hacer lo que yo le llamo el servi del botón es decir los primeros meses o sea una vez colocado al mes cuando ya no hay riesgo de desprendimiento del estómago o nada yo lo que le enseño a los papás es que una vez por mes pongan una jeringa de 5 centímetros en el extremo donde dice balón este blanquito acá al costado ponen la jeringa ahí por presión la jeringa empieza a salir el agua ese contenido líquido tiene que tener 5 centímetros muchas veces pasa que es menos porque se evapora por el por el el balón entonces como que le falta entonces pero siempre tiene que tener 5 ahora obviamente si tiene menor cantidad el balón el balón no va a estar inflado puede llegar o a salirse o a tener pérdida peribotón entonces cuando a tu pregunta que vos decís bueno está perdiendo peribotón lo que hay que primero es chequear cómo está el botón y segundo también no hay que dejar de lado porque también esto me llena de consulta sobre todo en el hospital es porque pierde peribotón pero qué pasa el botón está bien el paciente muchas veces está con algún proceso gastroenterológico y uno sabe yo algunas veces estoy con un proceso gastroenterológico y tengo vómitos náuseas pero claro no tengo una gastrostomía no me sale por ahí me sale por la boca estos pacientes generalmente al tener el orificio de gastrostomía tienen más la presión es más fácil que salga peribotón que por la boca y ni hablar si tiene un nissen obviamente pero hay que valorar eso no siempre la culpa del botón también hay que valorar al paciente si no está con alguna gastroenteritis con una gastritis etcétera en la cual puede estar haciendo que aumente la presión intragástrica y está provocando ese proceso y después justo Laura está preguntando una cosa que también pasa a veces que viene la mamá o el papá con el lugar de un paciente con el agujero y con la mamá con el botón en la mano me preparé para esto me preparé para esto Ana te digo ya porque ayer hice el video mirá lo hice en el hospital porque sabía no porque la otra vez no no porque esto en particular creo que pasó hace 15 o 20 días que me llamaron un sábado que llegó un paciente mío la mamá con el botón en la mano como decía no sabían qué hacer esas cosas bueno esto es una eventualidad que puede pasarnos en la guardia o en la consulta y en la cual no es tan difícil hay que cuando viene con el botón en la mano de acuerdo o sea que se salió el botón el botón se puede haber salido porque le hicieron presión se enganchó con algo y se salió como un corcho pero qué vas a tener vos vas a tener el balón inflado o podés venir que el balón está roto o está pinchado y cómo sabemos si está pinchado hacemos simplemente la maniobra del gomero qué hacemos en esta jeringa donde está acá este video está pinchado está detenido ponemos aire inflamos con 5 centímetros de aire y lo ponemos en un vaso de agua o en algo que veamos si está pinchado bueno ya está está pinchado punto si está roto no sirve más ahora estamos en la guardia qué hacemos no tenemos un botón de respuesta podemos usar una sonda foley si la sonda foley que vamos a usar generalmente es la del tamaño del botón o menor generalmente los botones que yo uso son 14 French entonces vos podés usar una sonda de foley 12 10 u 8 pero algo tiene que tener puesto adentro porque eso generalmente es una cicatriz que se cierra en horas es increíble pero es así y con eso ya está ahora qué le digo yo a los padres que se les salió el botón y viven a 3 horas hasta que acuden a un centro y yo le digo si ustedes ven que está roto el balón lo que tienen que hacer es introducirlo de nuevo en el agujerito lo ponen al botón le ponen una gasa y se vienen tranquilos a la guardia porque sabiendo que eso está dentro no se va a cerrar o no se va a estenosar el orificio de los tomas ¿está claro hasta ahí? ahora sí esto es un videito en la cual yo estoy acá probando cómo se infla el balón ahí estoy llenando estoy probando el botón cómo está inflado y lo estoy le estoy sacando el agua para colocarlo al botón ¿sí? cómo lo pongo al botón si es un paciente chico hay que tenerlo porque se mueve se mueve muchísimo y acá yo estoy poniendo el botón en el orificio lo introduzco hay que hacer un poquito de fuerza pero nada no pasa nada y ahí le introducen 5 centímetros de agua y listo el botón está puesto ¿sí? ¿y cómo hay que sacarlo? hacemos la maniobra inversa introducimos la jeringa vacía aspiramos sacamos 5 centímetros del contenido y el botón salve este botón está usado por eso hice el cambio de botón no sé si fue clarito sí sí ahí parece re fácil ¿cómo? que ahí parece re fácil es fácil no hay que tenerle miedo igual te voy a llamar no sí sí pero a ver lo fundamental siempre Ana y para todo lo que estamos estamos en esta charla es tratar de introducir pasa ojo pasa en las tráqueo y las mamás los papás generalmente aprendan a cambiar en la cánula y entonces yo también le enseño a los papás a las mamás generalmente y sobre todo eso a cómo hay que hacer el cambio de botón de tal es así que yo generalmente lo opero le hago la gastrostomía lo controlo cuando voy a cambiar el primer botón generalmente siempre vengo le digo que venga el papá y la mamá que estén conmigo y yo lo cambio el primer botón para que vean el segundo botón lo cito a consultorio y eso lo hago que ellos los cambien ahí delante mío entonces van familiarizándose digamos con el botón y la gastrostomía y para que no ocurra esas eventualidades que sale y te llegan y muchas veces llega a cerrarse el 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 los toma sí Rosana muy atinada la pregunta es esa yo sí Ros generalmente lo que hago es a los tres cuatro cinco meses ya le estoy pidiendo un botón nuevo como yo le digo siempre le hago el pedido y ténganlo en la mesita de luz para que cualquier eventualidad que ocurra ustedes lo puedan cambiar si se animan si no se vienen con el botón y lo hacemos y le cambiamos por el botón nuevo pero a veces no son muy difícil conseguirlo por la hora asociada por lo que sea entonces el la alternativa que tenemos es una sonda foley recuerden la foley se puede poner y otro detalle no menor cuando uno pone la foley o sea hay que introducir la foley dentro del orificio no hay que meter toda la foley adentro sino que hay que poner aproximadamente tres o cuatro centímetros adentro e inflar el balón y cuando infló el balón tratá de sacarla y ahí quedó anclado porque lo que pasa generalmente cuando uno mete la foley toda la foley puede pasar el píloro entonces pasás el píloro lo inflas en el duodeno y lo cruís ¿sí? perfecto super claro algo más ¿algo más? ¿Ani? lo hice dormir es que fue tan claro que no hay preguntas no sé otra cosa Ceci que se te ocurra para que lo charlemos ahí preguntan en el chat cómo sería el seguimiento después de ser colocado o sea una vez que ya termina la internación o sea lo pusimos al botón lo probamos se va de alta el paciente generalmente uno lo como cirujano lo cita a los 7-10 días para ver cómo está el proceso de cicatrización ahí lo charlamos generalmente con los papás para ver cómo están familiarizados con el botón de ahí yo lo controlo al mes la mayoría vienen con esos granulomitas con esas con esas lesiones del periostoma pero nada es empezar a usar alguna crema con corticoide como dije muy escaso o muy raro los casos que uno puede llegar a usar nitrato de plata pero realmente eso con el tiempo el tiempo lo va lo va curando como se dice y y después como dije es decir a los 6 meses ya lo cito y ahí ya le pido el nuevo botón el botón lo cambio creo que lo dije cada 8 meses o al año mucho dependiendo del uso y dependiendo de la disponibilidad también que uno tenga de la obra social o de lo que sea ¿no? y acá preguntan si hay alguna sospecha de que el Nissen se soltó ¿hay algún estudio para hacer? ¿algo para seguir? sí perfecto o sea cuando uno sospecha que el Nissen estaba muy floppy o muy 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 no está tenso o todo lo contrario ojo podemos quedar con un Nissen muy tenso muy tenso claro y entonces se transforma que el chico obviamente tiene mucha molestia esas cosas pero bueno obviamente la sintomatología va a ser clara el Nissen la funda aplicatura es una técnica en la cual generalmente no permite la salida de aire a través de la boca o sea lo llamaba eructo entonces generalmente y el reflujo obviamente con menor cuantía pero cuando ya uno empieza a sospechar o los padres mismos te dicen no doctor le sale por la tráquea o la boca volvió a tener algunos síntomas de salida de comida o de leche o bueno ahí amerita estudiarlo y generalmente lo que se lo que se hace ahí sí como primera instancia de una seriada esófago gastrodenal para ver la anatomía cómo está cómo está el estómago cómo está el esófago cómo va el clearance esofágico o sea cómo lo limpia el esófago y bueno ahí evaluar si hay si vuelve a subir si tiene reflujo o no muchas veces uno puede ver el Nissen porque está dibujado en la seriada y lo puede decir bueno no el Nissen está bien y no hay que hacer nada pero generalmente pasa en los pacientes neurológicos como vos sabés es decir que digamos de esos espásticos que te hacen hernias y atales porque los pilares trabajan mucho entonces por ahí migra el Nissen hacia el tórax y vuelven a tener síntomas de reflujo por la anatomía alterada ¿no? ahí justo Horacio preguntaban si se sigue usando la gasa así en pantalón alrededor del botón si le seguimos poniendo o el paciente viene con el botón directamente sin nada no sí eso generalmente la mayoría lo usan sobre todo los primeros los primeros meses posquirúrgicos ¿no? en la cual digamos está el granuloma que le molesta mucho entonces realmente se puede usar la gasa pantalón pero hay pacientes también en la cual la gastrostomía está impecable es una fístula perfecta no está mojada no está irritada la piel está estupenda no pierde nada y es mejor no usar nada porque a uno corre el riesgo si vos usás el pantalón también de comprimir mucho el balón contra el estómago ¿no? o sea como que lo subís la longitud entonces tampoco es bueno exagerar con eso claro bien bueno no sé si alguien tiene alguna otra pregunta dice que no ya se hizo una hora Ceci si fuiste muy claro no te puedo creer una hora yo estaba preocupado porque dije que voy a hablar en una hora le dije oiga mañana pero sí siempre hay que hablar y hay ejemplos videos todo así que bueno les agradezco a todos por haber venido por supuesto muchas gracias a Horacio y a Ana por estar acá y dar estos temas que son súper importantes bueno esta charla se va a subir a lo que es el canal de YouTube de Fundación Hospitalaria así que si se perdieron alguna parte o quieren volver a ver algo la van a poder ver ahí seguramente al fin de la semana ya va a estar subida y va a quedar ahí para verla cuando quieran así que muchas gracias y después les vamos a estar mandando un mail para explicarles sobre el sexto encuentro te va a hacer a ti bueno gracias Ceci gracias a todos gracias Ana estuvo muy bueno me entretuve estuvo muy entretenido tengo que ser así que bueno y agradecer a todos los que estuvieron presentes con las preguntas que fueron todas muy interesantes y bueno nada y saludarte Ceci